Vete a Pucca, corone Pues de nuevo Raquel Ciña me dejó en medio de la nada Que ya no es la colonia, no sé dónde sea Nos dejó aquí el autobús Corrillos, ¿cómo están? Qué tranza, carnales Estamos aquí en, miren qué bonita vista ahí, en la Torre de Hércules Pues otra vez la güera me trajo caminando por la carretera Estamos aquí, ¿cómo se llama aquí güera? Parque de Benz Venimos a ver Está más fácil llegar acá Leímos que se puede acceder con perros para que esté Pucca suelta un poquito Y explore, y pues acompáñenos a ver qué tal Pues la güera dice que por acá hay un mirador Vamos a ver si es cierto El Google El Google El Google, aquí le dicen Google Pues nos dejó el autobús 3A Caminamos unos 7 minutos y ya estamos aquí Por si quieren venir, o si quieren en auto Pues es más, más sencillo Me trajiste al mirador y no sabes dónde está el mirador Ok Eh, no sé Aquí hay, ¿para qué es esto? Creo que son barras para hacer ejercicios La güera ya tiene sed, está tomando agua Creo que vamos a ir hacia allá Esas casitas, quiero pensar que son para protegerse del viento Y si no, no sé Miren ese agua, increíble Es enorme Puquiña Peligro de incendio Cuidado Pues la güera me va otra vez a subir Digo, el clima no está mal Son 25 grados Y no se siente mucho calor Entonces Vamos a ver Miren qué bonito el cielo Azul, despejado Pues creo que este es el mirador, ¿no? Creo que solo de aquí ya vale Todo Es tuyo Sí, Puquiña Todo es tuyo Todo lo que alcances a ver Pues llegamos Creo que es esto Es como la parte más alta ¿Estás feliz, Puca? ¿Se está riendo? Sí ¡Suscríbete al canal! Chicos, ahí tenemos la torre de Hércules al fondo Espero que les guste Pues encontramos a un señor muy majo Dirían por aquí Nos hizo unas fotos muy muy bonitas Las vamos a dejar ahí Posteadas Y ese pequeño video que nos ayudó a grabar Nos explica un poquito aquí sobre las vistas Está increíble De verdad Yo te dije Que no hiciste caso para visitar Pues hay un chingo de cosas que no ¿Eso es caso? No, que no tengo caso y que no Porque todavía nos visitamos ¿Sabes que está bonito? Pues sí, sí, está bonito Pero Luego no hay tiempo Puca ¿Cuántos años tienen? Chicos, pues creo que ya llegamos aquí al área para perros Creo Creo que hay un estanque Creo Creo que hay un estanque para los cachorritos A ver si se quiere meter Puca Es que también luego le da miedo a los perros Puca, te vas a meter al agua ¿Sí? ¿Sí o no, 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 no? Pues aquí dice el lago Ven Puca Así Sí, hay un estanque Está pequeñito ¿Sí Puca? ¿Qué pasa? Vamos a ver si se mete ¡Vente! 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 ¿Al agua? ¡Vente! ¡Vente! ¿Cómo crees? Dije para Golden ¿A la época? ¡Vente! ¡Vente! ¿A dónde? ¡Aquí no! ¡Allá! ¡Vente! 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 ¡Epoca! ¡Pst! ¡Vente! ¿Qué es eso? Una casita Pararaco ¡Rotita! ¡Oh yeah! anda poquinha, tu tambien dale, entra pues aqui si les gusta a todos los perros les gusta estar en el agua menos a poca todos están en el agua, ya se metieron, están jugando y poca? tu no? que pasó ahí nana? pues ya salimos del estanque poca realmente pues no, no es muy fanática de agua ni de interactuar con los perros no, no se meten mira ahí es como un trono, vamos a tomar una foto me gusta esa mesa como de piedras rocas en el trono realmente es un espacio grande para perros, hay muchos perros que están sueltos, hay otros que están ahí en el estanque con el agua, hay otros que están con la pelota otros están ahí jugando con sus frisbees, hay bebederos, mesas, puedes hacer un picnic, miren hay otros perros entonces, es un buen espacio para, por si tienes mascotas pues vengas y además hay unas vistas muy muy bonitas por acá ya peinaste? ya peinaste poca que guapa pues bueno de este lado también hay mas espacio, ahí es como un corral, no se está cerrado para que puedas juntar a tu perro, tienen juegos que los estimulan por ahí para entrenarlos lo malo de poca, es que poca es un poco antisocial con los perros, no es muy tolerante a poder jugar, es un poco celosa, no le gusta jugar con otros perros aparte también ya es por su edad, porque poca ya tiene 12 años entonces, luego hay muchos perros que son jóvenes y quieren jugar, quieren correr y poca pues aguanta un poco y se desespera y empieza a ladrar o quiere morder y pues eso no es bueno tampoco, entonces hay que cuidar esa parte es súper bonito me sorprendió aquí hay muchos árboles, un lugar bueno para hacer picnic, para venir a descansar, sentir el aroma de los árboles árboles sí y ahí está, súper bonito pues la abuela me dijo que había una cascada, o sea una cascada no eso no es una cascada es una cascada no puede ser que le se pertenece 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 salió volando la gorra de Cristian con el aire yo sé que está sucia pero Nos salgamos de ahí porque el viento está con todo, con todo lo que no, mi gorro ya voló una vez. Morrillos, pues ya vamos bajando, no estamos filmando ni hablando mucho porque el viento estaba con todo, ya hasta me dolieron los oídos de tanto viento, me di un poco de alergia, ya saben, la naturaleza me da alergia. Ahora vamos bajando, la voy a llevar aquí a la ventana al Atlántico, que porque ya fuimos, pero Raquel no conoce, entonces vamos a ir por allá, son unos 10 minutos a 20, y ya de ahí a casa son otros 30, 40 minutos caminando, entonces vamos a ir para allá. Todavía nos da tiempo, son unas 7.40. ¿A la güera le está gustando esta parte? Sí, está muy bonito. Está muy bonito, cuidado con el auto. Ahí en esa parte se llama Porto Portiño, no sé que salgan recorridos o algunas lanchas, no sé. Pues ya casi llegamos, ahí está la ventana. Les damos unas fotos a Raquel, se llegó un poco. Pues ya llegamos amigos, espero que se escuche, hay muchísimo viento. Esta es una famosa ventana al Atlántico. Pues ya llegamos, miren nada más, lo que les comentaba del viento, miren el agua, ya mejor me quité la gorra porque ya se me voló una vez, entonces aquí, aquí sí se vuela ya, chao. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que tengan disfrutado con nosotros, es precioso todo la paseata que hicimos. El paseo. El paseo. Y suscríbete a nuestro canal, comenten, comparte ese video, comparte con tu familia que quieren visitar. Aprovechen esta semana, va a ser mucho sol y deja su like. Chao. Chao. Nos despedimos con la hermosa vista ahí de la Torre de Hércules. No sale Pucá, no apareces en el video. Cuídense chicos. Chao. 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 Gracias.